Gracias a todos. Gracias a todos. Es un futuro gris, es un futuro basado en la desigualdad, es un futuro basado en el sálvese quien puede y repartámonos el pastel entre los supervivientes más feroces y desalmados. El futuro que os toca liderar, Hidoya, Pedro, también Cristina, Mikel, Iñaki, es el futuro que no deja atrás a los débiles, es el futuro que se enfrenta a los poderosos y que le mira la cara a la gente sin complejo. Algún le dice, este es el partido que te va a defender, el Partido Socialista, este es el partido. Claro que sí, hay que salir de aquí con esas ganas de decírselo a la gente. Gracias a todos. Su proyecto es también el proyecto socialista. Que socialismo y progresismo, como una forma de ver, de vivir y sentir la vida, no es solo una cuestión de quienes militamos en esta herramienta llamada Partido Socialista. No es solo una cuestión de sentimiento que también, pero mucho menos es una cuestión melancólica de una época política que ya no será. Es un proyecto para hacer partícipe mediante sinergias, mediante empoderamiento ciudadano, mediante argumentos y mediante la razón para hacer partícipe una mayoría social que necesita quien le represente dentro de todo un universo de mentira, de demagogia y de injusticia. Que no hay religión, que no hay patria, que no hay patria que pongamos por encima de la única bandera que debería existir, que es la bandera de la solidaridad. Solidaridad con todo el mundo, que se enteren los arrancadores de votos indignos, con todo el mundo, provenga de donde provenga y haya nacido de donde haya nacido. Pero, jamás, nunca, este partido entrará en un discurso que, además de xenófobo, solo tiene una estrategia. Debilitarnos, separarnos a los débiles, a la gente humilde, para que, mientras lo hacemos, otros se repartan el pastel. Tiene que quedar bien claro. Aquí nadie regala dinero a nadie. Aquí lo que se crea es un sistema para que, si a cualquiera de nosotros el infortunio le toca la puerta de su casa, el estado de bienestar venga a rescatarle. Eso es, además de la propia condición de la dignidad humana, lo que está en juego cada vez que un político hace un discurso xenófobo. El propio sistema de bienestar. Que nuestra única patria es el mundo. Y Euskadi es la parte que nos ha tocado defender. Y defenderla con orgullo. Defenderla de la intolerancia y de la violencia. Defenderla del raca-raca. Defenderla de los poderosos. Defenderla de quienes sí son establishment, no por el hecho de gobernar 30 años este país, sino por el hecho de gobernar 30 años este país para los suyos. Para los suyos mediante un proyecto de división y de enfrentamiento. Mediante un proyecto de división y de enfrentamiento que les llevaba a crear constantemente conflictos por el conflicto. Conflicto por el conflicto que pretendían crear una utopía, una supuesta Arcadia Feliz. Arcadia Feliz que jamás llegó. Que jamás llegó porque les engañaron. Y les engañaron porque su único objetivo era crear esa utopía para que mientras nos enfocábamos todos en eso, ellos se repartiesen este país que no les pertenece. Que es de todos los vascos y de todas las vascas. Claro que sí. Por todo esto. Y termino ya. Mañana saldremos de aquí fortalecidos. Fortalecidos como herramienta porque al fin y al cabo, y no es poco, solo somos una herramienta. Pero resulta que por nuestra historia, que la miramos con orgullo, por nuestra defensa de los derechos, por la consecución de una verdadera revolución donde se hacen las verdaderas revoluciones que es en el boletín oficial, y también por nuestra nueva propuesta de socialismo y socialdemocracia aplicada al siglo XXI, somos la mejor herramienta que tiene la gente para conformarse en una mayoría capaz de llevar a cabo sus sueños a la realidad. Capaz de conseguir una vida digna frente al abuso, a la injusticia y a la desigualdad. Nuestra herramienta nos hace herederos de una lucha que tiene nombres como Tomás Meave, Indalecio Prieto, Ramón Rubial o ahora Pachi López. Que no os dé vértigo sus nombres, sino que os haga sacar pecho y decir con orgullo que somos socialistas vascos. ¡Socialistas vascos! Por eso, Idoia, ahora te toca a ti elegir los colores de Euskadi y a ti, Pedro, los de España. Contad con los jóvenes socialistas, progresistas y de izquierdas de vuestro partido, porque sin nada cambio por este país que vais a pintar, lo pensamos dejar todo y hasta la piel si hace falta. ¡Es que ricasco!